Estamos noticiando que usted fue Usted fue hombre A ver si se los llevó Usted los ha robado Usted los ha robado el pistón viejito Yo no estoy queriendo latar Que es lo que se cree pues Que es lo que se cree pues Así te queríamos ahorrar viejito Mandiludo Dale duro Dale duro Dalos el pistón viejito Yo no le digo Que es lo que se fue Yo no le digo Yo no le digo Yo no le dije Yo no le dije Te estoy diciendo que le tengo que entregar el pistón viejito Aunque vaya usted Como es usted ve Los tiene re te hartos re enojados Salve el dinero Yo pues Que vamos a soltarme Levantate Yo no le digo dinero Yo no le digo dinero No le digo No le digo No le digo No le digo No te has quitado nada, papá. Viejito, re este harto el cagueto, re mañoso, ¿qué? ¿A los que llevan allá? Mejor andate, ve. Va para viejo y va para... Víjole, viejo. ¿Esto es desgraciado o qué? ¿Alcahuete? Es que es maldito desgraciado. Mejor los vamos, papá. No, 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 no. ¡Ya estoy harto! Es mentira. Sí, usted dice mentira. Mis chimpayate me han dicho que usted estaba diciendo que yo... Imagínate, usted decirme, este buduquito de carne crees que es cosa ibuena. No, no, no he dicho eso, pero si a la verdad lo dijera con cariño. Sí, pero no, yo me siento así que... No. Mi niña me dijo que usted había dicho... Ay, yo no tengo novia. No, no sé quién le ha dicho eso a ella. Ay, no, no en su cara se lo dijo a usted. No. Estaba enamorando a la otra muchacha hasta visándole la mano. Lo mismo que me hizo a mí, tocándome mi hermanita. Son mentiras. ¿Por qué en su cara se lo decían ellas que sí? Que usted le había tocado la mano. Hasta se iba a casar con ella. No. Imagínate casarse con ella, con la hija del patroncito. ¿Por qué me quiero casar? ¿Qué? Porque la hija del patroncito tiene dinero. Usted por eso ya se anda buscando. No. No, no sé. Niña, niña de casa. Yo no tengo dinero, pero tengo un corazón enorme donde le podría dar mucho amor a usted, pero usted no valoró eso. No. No, sí. Son mentiras, señor. Mentiras de mentiras. Quizás a ver cuántas muchachas de su edad tienen de novia. No. Y a mí de mí solo se burla porque soy una india. No, no. Eso no. No es tan cierto. Te aprovechas solo porque usted tiene una cara re bonita. No. No, no es eso. Bien. No. Pero eso no lo haga, andar jugando con los sentimientos de uno. No estoy jugando con esos sentimientos. Bien. Porque después le van a hacer lo mismo que usted me está haciendo a mí, le van a hacer al rato. ¿Por qué dije de andar haciendo eso? No le estoy diciendo de suyo a usted. Son mentiras de la señora. Mentira, es mentira. ¿Por qué me todo me dijeron que sí era cierto que a usted dijo eso? Que son mentiras. Yo, pues... Ya como le digo, yo hasta la vez me había cuidado. Pues me sigo cuidando por el nombre indicado. Pero a usted se ve que no es esa persona que yo quiero. Que esté a mi lado. Sí lo quiero, pero no que... Si no se merece mi amor, ¿para qué? No te quiero. ¿Cuándo va a entender que era una mentira de la señora? Yo la... No lo sé. Sí. Lo mismo le decía a toda la ama y la ama. Esa palabra nunca se dice si no se siente de verdad. Si la siento. No, si la sintiera por mi respetaria o con mucho orgullo y dijera, sí, tengo una novia y es mucho mayor que yo. Y así, así. Uno acepta la realidad, pero hasta en la de eso. No. No sé. Ahí, ahí, acá. Te estaba inventando ahí. Yo ya no hay ni que pensar, fíjese. Lo gasté. No, pues mejor me voy allá y lo digo solo para que ya no me vaya a andar buscando porque ya usted me decepcionó de un solo. Esto me ha costado tanto esfuerzo. A mi juventud la he tirado, la he tirado solo a la ruina. ¿Por qué? ¿Por qué? Por culpa de ese hombre. El escaseado. Se aprovechó de mí solo porque yo soy una buena persona. ¿Qué va a pasar por andar creyendo en ese hombre? Es un gran sinvergüenza. Es carajo que no le importa la vida de los demás. Ay, que no, que usted mire, patroncito, que usted va a ayudar, que va a quedar viejo la gente, la gente. ¿Cuál? No lo quería robar, dejarme en la calle, en la calle. del desarrollo de una per felt así como ¿cómo va a hacer? Voy a recuperar la hacienda de vuelta, tengo que ver como, haciendo lo que sea necesario. Hombre, que… Pero esto no se va a quedar así lo más. Esto si me ha dormido, que me han engañado, si de la manera, hombre ese más, sinvergüenza. Yo confié, dije yo pues si se trata de algo bueno pues, pero no, percaté yo lo que me iba a pasar. Hombre, que uno viene de errores que uno viene a cometer, pues, que se creen tanto de cualquier persona. Entonces, hombre, esta propuesta que trae pues, tal vez, va a haber bruto bueno más allá, pero nada. Y el fruto que quería era dejarme sin nada, eso era lo que él quería y ya lo logró, porque lo logró. Y yo, hermano, yo dame a pensar, lo decepcionado de la vida, yo, primero con el abuelo. Y ahora, lo que me viene a pasar esto. Y yo, yo, pues feliz aquí, ve. No, pues sí, como usted se la robó, pero está feliz. Si que no me la he robado, no me la he robado, no me la he robado. Me la gane con mi inteligencia, crees que poco le ha aguantado a ese señor y al tal Carmelo que me estuvieran humillando Por eso me vino a pagar usted, si como lo trató No, por eso, pero como ladrón que logra el ladrón, a nadie que roba ladrón Y además creo que él lo haya tratado así, sino que debe haber sido Carmelo Los dos, porque con órdenes de él, llegaba Carmelo a humillarme y a hacer lo que él quería ¿Cómo va a crecer? Y uno con una gran necesidad, pues allí agachaba el moco ¿Cómo va a crecer? Pero mira, olvidemos eso, olvidemos eso ¿Y cómo le va a tratar mal a usted? Usted dice que buena gente ya está sacudido el petate, usted quería que no se acuerda Usted es loco, a ver, casi se le ha sacado los tornillos Por eso lo está defendiendo Yo no lo estoy defendiendo por nada No, no, pero ya olvidemos eso, yo no quiero que te alteres porque chiquito y sufre Y entonces mejor enfoquemos la favorita, no sé, en un tratamiento, pero no tratamiento No sé, quiero que alguien la atienda a usted, bien especial, no sé, o contrato una enfermera ¿Qué quiere usted? Contrato una enfermera para que me la cuide en la casa Pues la llevo... ¿Para que lo cuide usted? No, hombre, para nada Bueno, no estaría tan malo una enfermera, pero la enfermera es un joven Ah, pues no, yo como joven no puedo tratar porque es demasiado El cachudo allá no es rondante y puedo llevar juego Pues sí, entonces me... Bueno, no estás bien No, hombre, usted no es eso Pues sí, ¿quiere una enfermera? O la llevo al hospital ¿Eh? Prefiero que me lleve al hospital Pues sí, pero vamos a ir a buscar uno, que sea, de los finales, de Lugo o nada Que se han visto Porque recuerden que soy... no sé, pero ya Don Ramón Como que se llama Don, Don Ramón Porque yo me he todo Don ¿Ser Don? No, o sea, el Don no Porque soy Don, pero no ser porque... Eso no, no sé, no me gusta mucho Pues sí, entonces ya no quiero felicitamos ¿El que no es gusto que le haga eso? ¿Cómo que no es gusto? Es que usted, niña, acuérdese que ojo por ojo, nadie por oreja Entonces, bueno, no es así, va Pero bien que tarde o temprano, pues uno tiene que recurrir a casos que no tiene, va Entonces, vámonos para acá Para mí Visión Vámonos para acá ¡Vámonos para acá! Nosotros estamos oviendo MTube Cómo le viene a usted el corazón ese ¡ has esperado esto! Su 28 Mira Mi mamis, sabes, nada ¡Muchas gracias! ya se va a encontrar un muchacho que es mi nieto que coge como hubiera tirado un tirote no hubiera yo estoy muy bien yo no me acerco ya mi mamá a ver si 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 ¡Dímelo! ¡Papá! 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 ¿Tú tienes un poquito de colorillo? Sí. ¡Papá! 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 Ya que duele esta tarde ¡Papá! 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 Pero lo bueno es que esa muchacha Laura parece que se llama ¿Verdad? No se fijó en ese hombre también pobrecita la muchacha tanta y bonita ¡Papá! Esa muchacha está parada. Es un chiquitito. Es un chiquitito. Es un chiquitito. Es un chiquitito. Pero David está muy pequeño. Es un chiquitito. Yo siempre me he metido en eso. Que no me gusta que ese chiquitito le ande hablando a usted. Porque es muy sin ver. Sí, verdad. Sin vergüenza. Sin vergüenza. ¿Se fijó usted? Sí. Negaba a la novia. ¿La negaba? ¿Por qué la negaba? Porque ella no estaba. Ya cuando vio que las mujeres... Ay, como... Que sí. Como mira, con solo que le dije a él, lo a ver. Como la... Y por eso le tenía miedo. Y usted cree que es el por palorú. No, si lo agarra. No, hombre. ¿Y usted qué andaba haciendo? ¿Usted qué andaba haciendo por ahí? ¿Cómo fue? Con ella iba, pues. Me gusta la muchacha. Ay, como lindo. Como ya está entrando en la adolescencia, mi niño. Con muchos... Los muchachos que andaban con... ¿La Kelisa? Ajá. ¡Ah! ¡La Kelisa le llegó a la Kelisa! A mí le gusta a ella. Le gusta. ¡Mmm! ¡Ay, mi niño! ¡Ay! Pero no se enamore todavía. Está muy pobre. No sé, a mí solo me gusta. Solo le gusta el olor de... ¿Qué rosita y ya estuvo? Pero... ¿Para bajar la mano ni nada? Eso no. No, solo la abrace. ¿Qué? ¡Qué rosita! ¡Qué rosita! ¡Qué rosita! ¡Qué rosita! Miren, pues no les digo. Pero... Elgin para allá y de allá para acá, abrita. Yo no quiero que se vuelva a juntar con este... Esteban, unos rótulos. ¿Sabes cómo se llama? Sí, mamá. Sí, mamá. Esteban, no quiero que se vuelva a juntar. Sí. Se lo prohíbo, hijita de mi alma. Este es el 28.